Ahora volvemos a nuestra realidad electoral, eleccionaria y del Jurado Nacional de Elecciones. La doctora Mónica Yaya ha presentado una acción de amparo, acción de amparo contra el Jurado de Elecciones para que se suspenda la proclamación de Pedro Castillo como Presidente de la República, que es inminente según todos los indicios. Doctora Mónica Yaya, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, estimado señor Saicedo. Muchas gracias por llamarme para transmitir a la población las razones constitucionales por las que es procedente y debe ser declarado fundado el pedido de que no se proclame al señor Pedro Castillo como Presidente de la República ni a la señora Dina Boluarte como Vicepresidenta, porque incumplieron desde el inicio con todos los requisitos legales para hacer una fórmula presidencial. Ahora, el tema es que se les admitió la postulación en su oportunidad, el jurado no observó esa postulación y la gente ya votó. No, ¿qué ocurriría? Vamos a ponernos en el siguiente caso, a ver, corríjame usted si esto es jurídico-ficción, derecho-ficción o elección-ficción. ¿Se le juramentaría al señor Castillo, por ejemplo, en un determinado momento y después se descubriría que había una serie de irregularidades? ¿Qué es lo que ocurriría con el país? Bueno, la situación en el país en estos momentos ya es crítica. Lo que debería hacer el señor Pedro Castillo es ser honesto, cosa que yo sé que es difícil en estos momentos, pero digamos, ¿qué es lo que debería hacer? Pues ser honesto y ya retirarse de la contienda política, porque su sola presencia como candidato nos está originando graves problemas políticos y económicos. Y jurídicamente hablando, lo que nace muerto no tiene efectos jurídicos. Estamos en un caso, por ejemplo, como cuando una persona ilegalmente se casa por segunda vez sin haber anulado su primer marco, sin haberse divorciado. No se puede decir, bueno, se casó por segunda vez, ¿qué vamos a hacer? No, todos los efectos jurídicos de ese segundo matrimonio serán nulos. Y solamente aquellos en los cuales, digamos, hay hijos, hay perjuicios... Pero ya tienen consecuencias jurídicas. Ese acto tiene consecuencias jurídicas. El segundo matrimonio es nulo, pero va a tener consecuencias jurídicas, ¿no? De todas maneras. Tendrá consecuencias jurídicas, pero ya no será matrimonio. Ya no será matrimonio. Valdrá solamente el primero. Ahora bien. Del mismo modo, en el caso de que el señor Pedro Castillo sea proclamado como presidente, esa proclamación no tendrá efectos jurídicos. Habrá consecuencias jurídicas de las que tendrá que hacerse cargo Pedro Castillo, la señora Dina Boluarte, el jurado nacional de elecciones, pero su proclamación como presidente no será jurídicamente válida. ¿Qué ocurre? ¿Cuánto demora, cuánto podría demorar la resolución de este recurso, de esta acción de amparo, doctora? ¿Cuánto podría...? Porque otra cosa que podría ocurrir es que resuelvan la acción de amparo después de la proclamación del presidente y la vicepresidenta. ¿Podría ser? Podría ser, está en manos del juez, decidir si declara fundado el amparo inmediatamente por el peligro que en estos momentos implica una posible proclamación ilegal e inconstitucional del señor Pedro Castillo. El juez tiene la posibilidad de otorgar inmediatamente el amparo, pero también puede demorarlo y emitirlo posteriormente a la proclamación del señor Pedro Castillo. En cuyo caso, igualmente será nula esa proclamación. Porque tenemos en cuenta algo, mi estimado señor Salcedo. Una cosa es declarar un acto nulo y otra cosa es que se haya constituido el acto nulo. En estos momentos ya estamos ante un acto constituido como nulo. Solamente falta la declaración. Por ejemplo... Discúlpenme los ejemplos de repente tan cotidianos. Es como que una persona haya tenido un hijo y no lo declare. ¿Eso no quiere decir? No existe. No, el hijo existe de todas maneras. Posteriormente, posteriormente un juez declarará a quien es el padre. Lo reconozco o no lo reconozco es mi hijo. Me harán la prueba de ADN o lo que sea, pero al final tendré que... Hay que preguntarle a Julio Iglesias, por ejemplo, ¿no? Y a otros. Sí, esa es la diferencia. Tienen más plata que yo. Entonces, tienen más hijos que yo. Pero quizás ustedes más felices. Como dijo Facundo Cabral, quizás Julio Iglesias tiene más dinero porque él necesita más dinero para ser felices. Hay personas que no necesitamos tanto para ser felices, ¿no? La envidio, doctora. No sabe cómo la envidio. Qué suerte tiene usted. Oiga, vamos a poner en el siguiente punto. El recurso de amparo para que no se elija a los miembros del Tribunal Constitucional fue aprobado en tiempo, no diré ya récord, es una cosa ya a la velocidad del sonido fue aprobado ese recurso. Pero no estoy diciendo que sea ilegal el plazo en el que lo han aprobado. Lo estoy diciendo que fue aprobado con una gran rapidez, dando la impresión de que todo estaba conversado. La impresión que yo tengo ahora es que esto, como no está conversado, se va a demorar hasta las calendas griegas, no sé. O de repente lo van a desaprobar en forma exprés también. ¿Qué escenario prevé usted, doctora? Parece que se nos ha ido el audio con la doctora Yaya porque, claro, depende pues del objetivo político de la justicia. Disculpen que hablen estos términos. No, la justicia es independiente. Ja, ja, ja. Vamos por partes y cucharadas. Todo juez tiene un cerebro. Ese cerebro está sometido a influencias de todo tipo. Evidentemente, lo que tiene que hacer el cerebro del juez es blindarse ante las influencias, ante la prensa y ante todo. Pero eso es decir una cosa en la teoría y otra ver que en la práctica las cosas no funcionan así. Y entonces es obvio que los jueces, que son seres humanos, están sometidos también a todo tipo de presiones. Como está el congresista, como estoy yo, como está usted que me está viendo y escuchando en este momento, ¿no? No se puede tapar el sol con un dedo. Por eso hay que prever qué escenarios puede haber. El recurso de la doctora Yaya, la doctora Yaya tiene formación jurídica. Es una cosa que a todo el mundo le debe quedar claro. No, no, no. No es una persona ni muchísimo menos improvisada, ni incompetente, ni nada. O sea, que tiene sustentos o recursos seguramente, los tiene, no tengo ninguna duda de eso. El problema es que habrá en el cerebro después. Teníamos dos escenarios esto, doctora Yaya. Uno, que desechen esto de manera express. Y otro, que lo estudien, lo analicen, le den 20 vueltas, lo manden a un seminario en la Universidad de Stanford, etcétera, etcétera. Y resuelvan, no sé, cuando ya el presidente haya mandado un montón de leyes y de repente le dan la razón en ese caso. Fíjese usted lo que pasaría con el país. Bueno, yo estoy convencida que tenemos la razón, estimado señor Salcedo, porque se ha vulnerado el derecho al debido procedimiento. ¿Por qué? Porque el Jurado Nacional de Elecciones, cuando declaró admitida la fórmula presidencial del señor Castillo con la señora Doluarte, no hizo ningún examen del cumplimiento de los requisitos para ser candidato. Porque si hubiera hecho ese examen, hubiera advertido que la señora Dina Doluarte no había dejado el cargo seis meses antes y que además había cobrado una remuneración. Y es por eso que la resolución que admite la candidatura de esa fórmula presidencial se limita a decir que nadie presentó tachas. Efectivamente, cosa que es verdad también, ¿eh? Porque no hubo tachas, no se presentó tachas. Pero el análisis va más allá de hacer o no hacer tachas. Yo sé evidentemente que aunque no haya tachas, el jurado tiene que actuar de acuerdo a la ley. O sea, tiene que revisar si lo que yo digo es verdad o no, sea tachado o no, sea tachado. Entonces, no motivó debidamente su resolución. Pero peor, cuando hicimos saber al jurado nacional de elección que vino a volarte, no había cumplido con los requisitos para ser candidata, tampoco motivó su segunda resolución y dijo no, porque nadie presentó tachos. Es un absurdo, disculpenme señor Salcedo que vuelva a un caso doméstico, lo que pasa es que a veces tengo que explicarlo así para que me llena, es como que alguien se va a casar y publican el edicto en el diario oficial del peruano, dice se va a casar Chema Salcedo con la señorita Mónica Yaya, nadie se pone, pero resulta que el novio ya estaba casado antes. O la novia puede haber estado casada también doctora, por cuidado, por la novia, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Como la verdadera esposa no se entera, no se opone al matrimonio. No hay tachas, claro, yo lo entiendo. Y cuando se entera, cinco años después solicita la anulidad de ese matrimonio, el juez le va a decir no porque no te pusiste en la presidencia de comunicación. Porque ya se casaron, ya se casaron, ya consumaron el matrimonio como se decía antiguamente. Claro, pero eso no quiere decir... Que sea legal. Que sea legal. No es legal. Porque el órgano jurisdiccional, en este caso, tiene que tutelar el cumplimiento de la ley. Por supuesto. O sea, tiene que ser un control de la ley. El hecho de que nadie se haya opuesto en esos tres días que dan para oponerse, no quiere decir que ese acto nulo tenga validez. Es claro, yo el día de mañana puedo escribir a un perro como candidato, en una lista. Y si nadie se opone, ¿lo aceptamos como candidato? No creo, ¿no? No, porque nadie se dio cuenta. No creo, ¿no? Pero por eso, el Jurado Nacional de Elecciones, por aplicación de la ley del procedimiento administrativo, tiene dos años para declarar nulos los actos en los que se equivocó. Nulos los actos adicionales. Sí. Entonces, como el Jurado Nacional de Elecciones no ha fundamentado bien sus resoluciones, eso atenta contra el debido procedimiento, porque tiene un deber de motivación. El Jurado Nacional de Elecciones, lejos de analizar el fondo del asunto, dice Lo siento, abogada Mónica Ayaya, pasó el periodo de tachas. Discúlpenme, yo nunca interpuse una tacha. Usted no está tachando. Es otra cosa lo que usted está haciendo. No estoy tachando, porque efectivamente el periodo de tachas ya pasó. No, yo estoy solicitando a usted, Jurado Nacional de Elecciones, en estos dos años que usted tiene para declarar nulo, para declarar, porque ya se constituyó el acto nulo, para declarar nulo lo que usted hizo mal, cumpla con su función y lo declare nulo. No me venga con que yo interpuse una tacha. Eso no es lo que yo estoy solicitando. Cuando usted tiene el deber de declarar nulo, usted tiene el deber de declarar nulo ese acto emitido con un vice, con un error. De acuerdo, doctora. Y como Jurado Nacional de Elecciones ha tratado de evadir mi solicitud diciendo que ya pasó el periodo de tachas, eso está mal motivado. Es una decisión arbitraria, contraria a derecho, inconstitucional, y por lo tanto corresponde que el juez me conceda el amparo. Muy bien, doctora Iaya, muchas gracias por esta comunicación. Ha sido muy claro su punto de vista y estaremos en contacto. Para el público, ¿qué es una tacha? La tacha funciona de la siguiente manera en materia electoral. Se presenta una lista ante el Jurado de Elecciones, esta lista se publica y se abre un periodo de tachas. En ese periodo, dentro de ese término, como dicen los abogados, cualquier ciudadano puede objetar que se inscriba a una persona para ser candidato, presentando los argumentos a los que la ley se compromete a respetar. Por ejemplo, no haber renunciado a su cargo, por ejemplo, en fin, toda la casuística que puede haber. Una vez que se cierre ese periodo, ese tiempo, se acabó la tacha. Lo que nos está diciendo la doctora Iaya es que eso efectivamente no hubo tachas, pero que el jurado de elecciones, como cualquier órgano jurisdiccional, como un juez, etc., etc., tiene que cumplir una función tuitiva del derecho. Y un control difuso de la Constitución, que significa que ninguna candidatura, en este caso ningún acto jurídico, puede estar de acuerdo, o puede estar, mejor dicho, contra la ley o contra la Constitución. Porque si está manifiestamente contra la ley o contra la Constitución, esa autoridad incurre, no en una falta administrativa, incurre en un delito. Por esto es que los que están de acuerdo con que la jueza haya prohibido que el Jurado Nacional de Elecciones nombre a los integrantes del Tribunal Constitucional, lo que dicen es exactamente lo que está diciendo la doctora Iaya, aunque no estén de acuerdo con el recurso de la doctora Iaya. Así son estas paradojas. Están diciendo, la jueza muy bien ha cumplido con el control de la ley, el control difuso de la Constitución, porque el Congreso se ha extralimitado de sus funciones legales. Ese es el tema. Entonces, si estamos de acuerdo con la jueza que ha decretado de manera exprés, no capuchino ni americano, expreso, que ha decretado que el Parlamento debe inhibirse de realizar un acto jurídico porque sería ilegal e inconstitucional, también deberíamos estar de acuerdo, o los que están de acuerdo, con el recurso presentado por la doctora Iaya, porque el jurado no habría cumplido la función tuitiva, previsional y constitucional que la ley espera que cumpla. No solamente que espera que cumpla, le ordena que cumpla, Dios mío, porque la función del jurado nacional de elecciones es que todo el proceso electoral, no solamente el acto de votación, todo el proceso electoral esté de acuerdo a la Constitución. Cuando digo proceso electoral, comienza el día que se anuncia la fecha de elección y termina el día que se proclaman todos los candidatos. La votación es un incidente importante, pero un incidente dentro de lo que llamamos proceso electoral.